¡Eh! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Que venga Mario! ¡Stepán! ¡Echale, Mario! ¡Echale, evaluate! Gracias a toda la gente que nos acompaña en esta noche. La vida no es justa y sufra soledad Se llama, hasta el final Venga, venga la bomba de Puebla Dice para los chilangos el Ross Para Alex Lalo, el pirata el huicho para Jorge El botón, para Joshua, para el burro Y el Chucky, ahí está el Chucky Esto es que no volverá Vamos a ver lo que dice, ¿cómo se llama? Richard TV Que llores, que llores, que llores, que llores Ahí, toda la familia Flores Ya nos acompaña esa noche Que baile, que baile Pouché, sabroso Ya nos acompaña, venga Para todos los chicos, todos los chicos, venga Hoy, yo tengo a ti Todos los chicos, venga Todos los chicos, todos los chicos de Puebla Venga, vamos a un rato, Paula Carlos, venga El que representa Nueva York Para Mari A laña, chicos, van los chicos, van los que Venga, pirata Venga, venga Júñez Ramírez, salido pirata Yo quiero vivir Vamos a bailarla Mira nomás Sabroso Que bonita canción Chucky pirata Mario Mendoza Ya está con nosotros la gente de Chambán Hoy nomás El exclusiva es el más chambas El chambán Chucho Ya llegamos Chucho Ponce Los sueños se cumplen Chucho Los sueños se cumplen Chucho Ponce Sonido pirata Haciendo historia Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Eh, eh, eh Eh, eh, eh Pirata Ya llegamos Todo listo ya Siempre con el mero, mero, mero T Opera, mero, sonidero Taca, 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 taca Ya tenemos los gorros y las playeras De sonido pirata de este lado en el escenario Yo te quiero a ti El tiempo no avanza Si no estás aquí La desesperación te va a matar Ya viene Chucho Ponce Nos da bien de Chinaca Para Brandon Allá en Nueva York Todo el club de fans de sonido pirata Toda mi gente de Nueva Jersey Mira nomás Vamos a volver a ver tu boca sonreír Entiendenme Te quiero olvidar A ti te esperaré Al final Al final Todos los magias Chamacos arriba Vamos a bailar Chucho Ya estás listo Chucho Una más Vámonos con la de Vamos a chingarnos esta Richard Ya llegamos